Estamos iniciando esta conversación. Buenas noches. Hoy hemos abierto este Twitter Space a través de artículo 66 porque queremos invitar a los tuiteros, a la comunidad que sigue artículo 66 para que hablemos sobre el proceso de verificación. Hemos invitado a algunos activistas jóvenes que están en partidos políticos, miembros de las organizaciones de sociedad civil y también algunas personas que están en el exilio para que nos acompañen en esta conversación que queremos hacer en este Twitter Space para saber la importancia del proceso de verificación ciudadana, pero también saber los esfuerzos que están haciendo organizaciones políticas, activistas, para para que los ciudadanos se verifiquen. También hay distintas opiniones en contra. Hay personas que están esgrimiendo como argumento de que de todas maneras no habrá que llegar a un proceso de votación. Están criticando cómo se van a verificar los más de 140 presos políticos o cómo se van a verificar también los ciudadanos que están en el exilio. Más de 120 mil personas nicaragüenses que están exiliadas, que ellos no podrán llegar a su centro de votación. Bueno, sobre eso hoy queremos hablar en este Twitter Space que hemos abierto y tenemos en entre los invitados a Jason Salazar, quien es miembro de la Alianza Ciudadana. También está por aquí. Vemos a Valesca Valle. Ojalá pueda también interactuar con nosotros y con los seguidores de Artículo 66 en Twitter. A ver si Jason está disponible ya para que pueda conversar con nosotros y nos dé sus puntos de vista sobre este proceso de verificación. Adelante, Jason. Gracias, Álvaro, por invitarme a tu programa. Es la primera vez que hago una entrevista, un conversatorio de esta forma. La verdad, me encanta la idea, bastante fresco. Y, por supuesto, bastante dispuesto a aclarar un poco la situación, conversar. Espero que otras personas puedan sumarse esta conversación. Creo que tenemos una jornada intensa este fin de semana, que es la verificación ciudadana. Es básicamente un derecho, es un deber ciudadano que tienen los nicaragüenses. No es un regalo, no es un regalo del régimen, no es hacerle el juego al régimen. Y yo lo veo esto, Álvaro, como una oportunidad en que los nicaragüenses se puedan movilizar, puedan ver las calles de alguna manera, porque es una actividad que, pues, en la práctica y en la técnica está regulada por el consejo electoral, que obviamente, pues, ya sabemos lo que hay en ese poder del Estado. Pero los nicaragüenses tenemos una oportunidad de movilizarnos, tenemos una oportunidad de llenar las calles, tenemos una oportunidad de mostrarle al régimen que somos mayoría, que vamos a verificarnos, de demostrarle al régimen en cada centro de verificación que la mayoría de los nicaragüenses que llegan, pues, no son personas, ni el partido del gobierno, ni son personas tampoco que simpatizan con el régimen actual. ¿Puedes explicar un poco desde la parte que implica la verificación ciudadana? Bueno, solo aclararte que esta no es una entrevista necesariamente, es una plática abierta, a diferencia de los otros espacios que hacemos en artículo 66, donde nos disponemos a hacer entrevistas, pues, aquí queremos invitar a la audiencia, a los seguidores de artículo 66 en Twitter, que se conecten con nosotros y que puedan dar sus opiniones de manera libre. Vemos que por aquí también está Marvin Parrales, quien es uno de los exiliados en Costa Rica. Marvin es miembro también de organizaciones, ha estado demandando salir a las calles desde donde se encuentran. En Costa Rica realizaron hace poco otra movilización los exiliados y, por supuesto, que también tienen que opinar, tienen puntos de vista que aportar a esta discusión, porque hemos estado viendo en redes sociales, bueno, que hay algunas personas a favor y en contra de la verificación ciudadana. Así que, si Marvin está por ahí, tiene la palabra. También está pidiendo la palabra el usuario que se identifica con el nombre de HolaSoyTiti. Adelante. Buenas noches, sí. Quería comunicarle, porque obviamente nosotros los ciudadanos que somos más ruizados, como me gustaría que todos, como ciudadanos que en algún momento vamos a votar, también seamos fiscales, aunque no estemos en la Junta Receptora de Voto, que miremos que nuestro voto y que las personas que vayan a votar lo hagan de una manera masiva. Sería bueno que nos presentemos la mayoría de las personas que vivimos cerca de la Junta Receptora para estar fiscalizando cada una de las personas que se van a acercar a realizar lo que es el derecho al voto. Muy bien, muchas gracias por su opinión. ¿Alguien más que quiera participar? Valesca, ¿está por ahí? Bueno, si hay alguien más que desea aportar también, si no, Jason, pues quiero, para dinamizar un poco esta plática. Adelante. Bueno, vamos a cortar en este momento a HolaSoyTiti. Jason, ¿hay también algún temor en alguna gente que pueda haber control de parte de las estructuras del sandinismo, de los paramilitares que puedan tener cercados los centros de votación? ¿Ustedes han contemplado esto? ¿Hay algún tipo de actividad para garantizar que los ciudadanos sean, por lo menos que tengan la posibilidad de denunciar cualquier anomalía? Mira, yo quiero ser bastante claro con esta situación y aprovechar el espacio que me parece diferente, me parece muy positivo. A ver, aquí todos los nicaragüenses, los que estamos dentro y fuera, sabemos que en Nicaragua nos encontramos secuestrados internamente. Cuando digo que nos encontramos secuestrados, es que las instituciones del país, la Policía Nacional, pues quienes deberían de hacer la protección a la ciudadanía a través del Poder Judicial, sabemos que estamos totalmente desprotegidos. Pues eso no tiene distingo ni color, ni clase social, ni económica alguna. Y eso ha quedado claro en la última escalada de ola represiva en el cual se han llevado a líderes gremiales, sociales, políticos y demás. Es más que evidente que si en tres años ha habido una escalada represiva donde fuerzas paramilitares están en la calle, obviamente ese mismo actuar es el mismo actuar que vamos a ver este fin de semana. Pero lo que debemos de aprovechar todos es que en teoría es una actividad regulada, es una actividad que va a ser monitoreada por los medios de comunicación, ahí verdad, a la misma vez de la misma comunidad internacional, sobre el proceso de verificación misma. Nosotros desde la Alianza estamos realizando un trabajo de monitoreo que va a empezar desde la mañana del día sábado hasta el anochecer del día domingo. Los centros de verificación cierran a las cinco de la tarde y abren a las ocho de la mañana. Entonces, obviamente en cada centro de verificación va a haber vigilancia y control del partido de gobierno, va a haber control y fiscalización de fuerzas paramilitares. Eso yo creo que hay que hablar con transparencia de la ciudadanía. Pero cuando digo que hay que aprovechar que es una actividad regulada, en teoría, si una anomalía llegase a pasar en esta actividad, si alguna cuestión de violencia, alguna cuestión de captura, alguna cuestión similar, pues obviamente uno va haciendo las valoraciones del proceso. Ya sabemos que las condiciones están puesta arriba, que están difíciles, pero la misión y el reto es en la conciencia de cada uno de nosotros de salir a verificarnos en masa. Mi recomendación es, como cuando hacíamos los piquetes express y las marchas, no salgan a verificarse solos. Salgan a verificarse con un familiar, con un amigo, o salgan a verificarse con alguien que ya lo hizo, pero no salgan solos. O sea, no vale que alguien se vaya a verificar solo. Tal vez realizar grupos de dos, tres personas, limpiar sus celulares en caso que tengan conversaciones interesantes, por así decirlo. Y obviamente tener sus contraseñas, avisarle a algún familiar, me voy a verificar, voy a ir a tal centro de verificación para que alguien sepa cuál es la ruta de cada uno de nosotros para ir. Obviamente las condiciones son difíciles, pero el reto es ese. El reto es demostrarle el régimen. Uno, que hay una mayoría movilizada, para empezar, que hay una mayoría que se va a verificar y que esa mayoría que se va a verificar, si bien es cierto, de alguna manera tiene ahorita tal vez cierta apatía o no se siente 100% representada, pero que se mire que la mayoría de los que se verificaron es una mayoría que está en contra del partido de gobierno, que eso es lo más importante. Entonces el reto es ese, la movilización como un medio de protesta, la verificación igual como un medio de protesta. Y está más que claro que garantía de protección no hay para nadie. Pues sería bastante incrédulo diciendo que hay garantías de seguridad porque no las hay y eso ha quedado más que demostrado en estos tres años. Y yo creo que también puede quedar demostrado en la última escalada, pues líderes empresariales, banqueros, sociales del sector político detenidos y todos son procesos injustos. Hay que hablarlo y eso es la realidad que atravesamos. Pero el desafío está en nuestras manos. Lo peor que nosotros podemos hacer, y ese es mi criterio personal, es no hacer nada. Y el no hacer nada podría ser no salirte a verificarse. Y yo creo que el reto está en nosotros. Yo me voy a verificar mañana, indistintamente de lo que llegue a pasar o pueda pasar. Y muchos de mis compañeros van a salir a verificarse. Y el reto es ese, pues. A ver si alguien de los que está en este momento en la comunicación aquí en Twitter Space con nosotros puede aportar. Adelante Marvin. Buenas noches. Sí, buenas noches, hombre. ¿Cómo vamos? Ahí estamos siempre activos. Exilio no significa estar muerto, estar indiferente. Significa seguir el compromiso de la lucha que hicimos ahí adentro. Adelante. ¿Qué opinión tienen ustedes, Marvin, desde el exilio sobre el proceso que se va a realizar mañana en la verificación? Bueno, respetando los criterios ajenos. Eh, para nosotros todo es un circo, todo es parte del circo. ¿Qué caso tiene irte a verificar? Eh, cuando está en marcha, no un proceso de elecciones. A las cosas hay que llamarle por su nombre. Lo que está en marcha es un proceso fraudulento, de cabo a rabo. Te vas a verificar y hasta en la próxima, hasta en la propia verificación, hay ratón loco. O sea, ¿qué caso tiene lanzar a la gente a que salga cuando no te dejan ni respirar ni en la puerta de la casa? Siento que están queriendo justificar algunos partidos, la clase política tradicional, con algunos miembros nuevos que adquirieron y les trasladaron su vicio, están tratando de justificar lo que es el próximo fraude electoral. Porque es un fraude. O sea, que me digas quién está haciendo campaña, que me digas a quién dejan salir. Es ridículo llamar a verificarse cuando hay más de mil juntas de sectora donde vota la la mayoría opositora aniquilada. Es ridículo hablar de elecciones cuando al descaro en las narices del pueblo y de la comunidad internacional se está practicando el fraude. Es ridículo. O sea, estos hablan de masas, de cantidades, de montañas, de votos que no se lograron ni cuando no había este nivel de represión, ahora teniendo a Ortega amenazando, asesinando, persiguiendo, asediando y con los candidatos votables presos. Es ridículo. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo claramente en verificarnos para qué. ¿Acaso hay garantías electorales? Si la comunidad internacional está denunciando que no hay condiciones, que va a haber un fraude. Y hay algunos partidos y algunos muchachos de estos que hablan en nombre de nosotros, los tranqueros, hablan de participar en elecciones. Una cosa son elecciones, otra cosa es fraude electoral, que es lo que hay. Vos no compartís la idea, Marvin, de que hay que estar listo y que el proceso de verificación permitiría por lo menos prepararse para cuando hayan posibilidades, pero al menos ya estar inscrito en el padrón. Mira, yo respeto el que lo vaya a hacer, pero honestamente, Álvaro, te apuesto a que va a ser mínima, mínima la participación producto del nivel de represión y producto del comportamiento vergonzoso de la clase política nuestra en Nicaragua. ¿Qué opinión tenés sobre esta postura de Marvin, Jason? Sí, gracias, Álvaro, por la oportunidad. Mira, obviamente la comprendo y la respeto plenamente. Creo que es legítimo. Mira, yo he llegado a la conclusión de que no yendo al proceso electoral o no organizándonos o no presionando de esta manera. Y cuando digo al proceso electoral es porque es lo que está a la vuelta de la esquina. No realizarlo, no presionar lo más que se pueda no es garantía ni de que los exiliados van a regresar, ni de que Nicaragua va a volver a la normalidad. Pues, en mi valoración personal, el no ir, el no presionar, el no hacer la lucha desde la parte electoral, desde la parte de la organización misma, no hay garantía de eso. Y mi pregunta sería, ok, si uno no va al proceso electoral, si uno no se organiza, si uno no presiona, cuál es el proceso electoral, cuál proceso, si esto es un fraude. Sí. Venezuela es el mayor reflejo de que con el tema de las sanciones, con el tema del cerco y con una oposición que no se logró organizar y con una oposición que no mostró una salida, los designios no han logrado una salida. Y claro, es un arco estado más complicado, es un terrorismo de estado abundante, ahí es una cuestión hemisférica y obviamente es una cuestión bien complicada. Pero acá lo que tenemos a la vuelta de la esquina es, o tomamos la decisión todos de tratar de movilizarnos y de salir masivamente o se le hacemos más fácil al régimen. No hagamos nada, quedémonos en nuestras casas, quedémonos en nuestras casas. Debe haber unidad para luchar, no para legitimar. Unidad para luchar, para defender nuestra dignidad y nuestro decoro nacional, no para legitimar. Se ha venido construyendo el proceso de unidad desde la parte territorial. Yo le aseguro, amigo, que en la parte de los territorios hay facciones del movimiento campesino, facciones de fuerzas políticas sociales, sociales digo porque es más lo social que lo partidario, que se han involucrado en el proceso territorial mismo, tanto a nivel de estructuras departamentales y municipales, como a nivel de candidaturas. Hay dos candidaturas porque también es algo que está a la vuelta de la esquina. Y eso es un proceso interno que se ha hecho a nivel local, que se ha trabajado. La unidad ha sido en el territorio. Lo que pasa es que también hay otra cuestión que se plantea muchas veces, es una especie de unidad mediática. pero la verdad es que también es necesario visibilizar la gente que está en los departamentos, la gente que está en las comunidades, que obviamente no han sido la gente más visible pues por una u otra razón, responsabilidad de uno, responsabilidad de otro, pero ese es un trabajo de hormiga que se viene haciendo. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Y si solo lo miro los mismos rostros en televisión, los mismos mediáticos, ¿dónde está? ¿Dónde está la militancia se podría que dice que son 50 mil? ¿Dónde están? Deberían de estar en la calle. Hablan de luchar, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo no te conozco a hoy a la valesca de los que están aquí. ¿Dónde está el resto? El relevo a nivel de liderazgo y a nivel de consenso es algo que nosotros vamos a darle a conocer a la población la próxima semana. Nosotros estamos tratando de proteger a la mayoría de los liderazgos sociales de base, que obviamente es cuestión de un par de horas para que el régimen se lo lleve preso. Obviamente es cuestión de un par de horas. Nosotros estamos claros, eso está visto. Los grandes analistas para eso, pero ponerla fácil tampoco. Y eso es algo que nosotros queremos evitar a toda costa. Nosotros no queremos hacerla fácil. Porque para hacerla fácil es sencillo. Ok, digamos unidad a unidad, todos nos quedamos en nuestras casas y no pasa nada. Unidad para luchar y no para legitimar. Permita, porque la unidad tiene que tener un propósito y el propósito que debe tener es una salida pacífica. No simplemente es una cuestión movilizativa misma por sí misma, es una cuestión que le dé una opción política de cambio. Y eso es lo que hemos querido construir. Y es a eso que hemos trabajado. Vean, aquí, cuando nosotros abrimos el proceso de inscripción de candidaturas y llegaron los otros precandidatos, Cristiana, Félix, Medardo, etcétera. Ahí se estaba concertando la unidad de la oposición y nadie se daba cuenta. Ahora, que pasó el desastre de la nueva escalada represiva de capturas, es una situación que hay que achacarse del régimen, porque esto es puntualmente para ellos. Acá nosotros lo que queríamos era un proceso de unidad a través de los precandidatos, donde evidentemente se iba a haber un proceso, yo creo que diferente, porque a mis cortos 25 años yo no he visto un proceso donde precandidatos que aspiran a la presidencia en Nicaragua debatan, se sometan encuestas para ver quién es el que tiene la mayor aceptación de la gente y eso no se pudo realizar por parte del régimen que quisiéramos. Y obviamente las situaciones están completamente adversas. Pero ante las situaciones adversas, ¿qué es lo que nos toca hacer? Seguirnos organizando, tratar de continuar el tema de la estructura electoral que es importante, tratar de documentar todas las anomalías que están ocurriendo, porque las estamos documentando, claro que lo estamos realizando. Y obviamente tratar de presionar para la liberación de la gente que está todavía detenida. Pero no va a ser nada, no es garantía de que todo lo que nosotros queremos se va a dar vuelta. O sea, el que nosotros... Jason, préstame la guitarra, préstame la guitarra, Jason. Ok, adelante, adelante, adelante. Mira, te voy a explicar una cosa. Mientras nosotros estábamos en las calles, en el 2018, el partido del Cabo Tioniste estaba participando en regionales, legitimando, legitimando todo un proceso fraudulento. Mira, nosotros lo que sentimos, los que estuvimos en las calles, no los mediáticos, los que estuvimos allá en el terreno, que ustedes se quieren robar la lucha azul y blanco hablando en nombre de nosotros. No son los mismos intereses. Tu lucha es por un partido, la de nosotros es por la libertad. La lucha de ustedes es por diputaciones, por candidaturas. La de nosotros es por la libertad del pueblo, porque salgan los presos políticos, por el retorno seguro, porque se respeten las libertades públicas. Nosotros no estamos hablando de candidaturas en un proceso fraudulento al descaro. Ustedes hablan así como vos estás hablando, y es cantidad de gente escribiéndole que están equivocados, diciéndoles insultos. Quiero que sepa una cosa. Ustedes no han pasado del 2%. Contra nosotros, que actualmente tomo el 70% y un poco más, aunque les dé su colerita, es la verdad. Es la verdad. A ver, dicime una cosa. Doña Kitty puede hablar en nombre de nosotros, de los que luchamos. ¿Y a dónde estaba ella? ¿A dónde estaba ella a la hora de ronca? ¿A dónde estaba el barro? ¿A dónde estaban los candidatos de Seporele cuando nosotros nos estábamos rifando con la guardia? ¿A dónde estaban? Y ahora vienen a hablar en nombre de nosotros. No. Vamos sin estafa. La clase política sigue siendo la misma. ¿Sabes qué? Sus líderes son rehenes del dictador. Es una realidad. Si mueven un dedo que no le guste al dictador, caen presos. Y todos lo sabemos. Entonces, hablen en nombre de ustedes. Hablen en nombre de su partido. Se lo respetamos. Pero no traten de hablar. Ni en nombre de nosotros los perseguidos, los exiliados, mucho menos en nombre de los caídos. Porque es un abuso de parte de ustedes. Y hay que decírselo. Gracias, Marvin. Tenemos, ha pedido la palabra el perfil que se identifica como Human. Adelante, a ver si ya está disponible, por favor, para que pueda aportar sus opiniones en esta conversación. Sí, buenas tardes. Yo quería decir que como joven, sí quiero participar en lo que es el proceso de la elección. No he gritando que se trata de conocer posiciones ni imponiendo nada. Y al señor Marvin, que si usted cree que con alguna mal y vamos a hacer esta dictadura, pues le invito a que por favor nos dé una mejor solución. Al final, creo que los jóvenes no están en este proceso únicamente por diputaciones. Todos queremos lo que es la liberación de los presos políticos y queremos un proceso democrático para Nicaragua. Pero nos tenemos que enfocar en cosas que van a largo plazo. Y la elección es el primer paso para eso. Muchas gracias. También está pidiendo la palabra Kevin Monzón, el joven tiktoker. Adelante, Kevin. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Espero que todos estén bien, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero dar mi punto de vista a todas las personas que están aquí conectados. Yo sé que la mayoría son chavalos que pues de igual manera hemos pasado las duras y las maduras. Y tristemente pues es decir, tirar campañas inservibles que vayamos a verificar. Es verdad, ese es un derecho de todos. Hay que reconocer que no podemos estarlo exponiendo mucho porque saben muy bien pues que el régimen, él sabe su cosa como la va a ser bien montada. Ustedes saben muy bien que la página oficial del Compleo Supremo Electoral fue censurada, lo cual pues no hay sitio web para meterse y mirar pues a dónde uno se puede verificarse. Sí, me imagino que mañana el régimen va a tirar a toda su guardia en toda Managua, Nicaragua y algo pues que tenemos que ver también. Ellos van a tener la oportunidad de agarrarnos a todo. Sí, nosotros vamos a verificarnos. Creo que no es el momento de pensar, de no verificar. Sabemos que es todo lo que estamos pasando. Pero sí, como muchos dicen, hay que hacerlo. Sí, es verdad, hay que hacerlo. Es un derecho de todos los nicaragüenses, pero también no hay que ponerlo, muchachos. saben muy bien, muchachos. Yo pasaba la patrulla todos los días. Tengo a policía aquí en las cuadras de mi casa. Me escapé, gracias a Dios, el día que ellos ingresaron a mi casa. Gracias a Dios me puse a salvo, pero no sé si en la segunda me vuelva a salvar o en la tercera, pero no puedo. La verdad que no puedo y creo que todos estamos pasando por lo mismo. y sí, no hay que ponerse, pero sí, como les digo, o sea, es algo muy inservible decir vayan, vayan, hagan esto. No podemos quedar ni tampoco caer en la mano de esos políticos mañosos que dicen vayan, vayan y vayan y vayan porque no se mueven ellos y después el pueblo pues que lo persiga, pero tristemente no lo hacen. simplemente ponen a los chavalos como carne de cañón y eso es malo. Hay que abrir nuestros ojos y no pensar en cosas que no vaya a servir a nada. Si es verdad que tenemos derecho, pero de qué nos sirve ir a un centro de votación si sabemos que no hay condiciones para ir a unas elecciones. Yo no quiero ir a unas elecciones con una patrulla atrás de mi espalda y algo pues que no. Mi familia pues me ha dicho, mira Kevin, yo te lo digo, no vas a salir a verificarte porque es una lógica que mañana van a andar terribles y espero pues que por otro lado pues entiendan que no solo yo, hay muchas personas que estamos de igual manera. espero que todos estén bien, pasen una bonita noche, aquí lo escucho. Gracias Kevin, tenemos solicitud de palabra de Ricardo, el perfil Rick, adelante, te estamos dando la palabra. Adelante Rick. Hola. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente Rick, adelante. Bueno, muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad de expresarme ante el resto de panelistas y bueno, quería dar mi única opinión es la siguiente, miren, yo pasé un tiempo tratando de ser apolítico porque si miraba por un lado de los liberales, pedía corrupción, por el lado de los sandinistas también miraba no solo corrupción, sino que sangre derramada también. Y después me empezó a ver esa misma actitud con la que yo estuve prácticamente siendo indiferente a mi propio país. Y en el 2018 fue como una bofetada en mi cara, el ver como personas de mi edad, yo tengo 38 años, soy nicaragüense, soy managua, toda mi vida nací aquí. He luchado en este país, he luchado en este país, vengo de una familia pobre. Y me dolió mucho ver cómo el gobierno mataba y asesinaba a jóvenes estudiantes, a jóvenes que quieren un futuro brillante. Y yo insto, quiero instar a toda la población nicaragüense, incluso a ustedes, a que salgamos y no solo salgamos a verificarnos, sino que también defendamos nuestro voto. La gente que esté fiscal, esa gente tiene que jugarse la vida prácticamente. Y nosotros, después la ciudadanía, tenemos que tener un plan de contingencia ya estructurado en diferentes lugares del país para actuar por si se quieren robar las elecciones. Porque si tenemos que salir a votar masivamente, y si nos quieren robar las elecciones, tenemos que jugar con nuestra propia sangre, pues vamos a dar nuestra propia vida y nuestra propia sangre. Pero Daniel Ortega se equivocó al decir que un pueblo armado jamás será aplastado, porque el pueblo está en contra de él. Y unos cuantos, apenas el ejército y la policía no pueden realmente contra un pueblo entero unido. Y eso es lo que debemos de siempre tener en nuestra mente, que el miedo es el factor más grande o es el obstáculo más grande para que nosotros podamos llegar a obtener nuestros objetivos. En este caso, la dictadura, por ejemplo, de Cuba, 62 años mantuvo a las personas sin que tan siquiera una sola vez salieran a marchar. Y yo me pregunto a veces, ¿será que en Nicaragua nos va a suceder igual? Porque no veo marchas por ningún lado, porque todos estamos con miedo que nos metan una bala, que nos lleven presos. Pero el pueblo unido en diferentes piquetes, simultáneamente, eso es muy difícil que la propia policía o el ejército pueda hacer. Entonces yo los animo a que nos verifiquemos, a que votemos masivamente y que después tengamos un plan de contingencia para no dejarnos arrebatar las elecciones y exigir a nuestro candidato, que es el que va a ganarle al frente a esos asesinos. Muchas gracias. Gracias, Ricky. Tenemos en este momento solicitud de la palabra de Mota, un perfil que está identificado con Mota. A veces preferiríamos que los perfiles que solicitan la palabra se identifiquen, pero también entendemos las circunstancias. Así que vamos a confiar que va a ser una opinión respetuosa y que podamos entendernos y dialogar entre todos. Adelante, Mota. Adelante. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Adelante. Sí, precisamente yo cambié mi nombre por eso, por mantener, ¿verdad? Y ir compartiendo todas las cosas, por así decir, azul y blanco, y que no vean mi nombre, no vean nada. Bueno, precisamente por eso es que me puse ese apodo. Miren, lo que decía Kevin sobre la página web ya está habilitada, precisamente hace unos tres minutos lo acaba de hacer en la página del Consejo Supremo Electoral. Me manda un padrón electoral preliminar, ¿verdad? Y me dice que debo ir a verificarme este 24 o 25 de julio en el siguiente centro de votación. Bueno, entonces, para los que no lo han hecho, háganlo, ahí dan una idea, pues, de dónde deben de ir. Y aparece, hay algo que es importante, dice, estado activo. Entonces, habría que ver, a ver quién aparece inactivo, por qué, por alguna razón. Entonces, lo único es que entren a la página del Consejo y verifiquen realmente. Perfecto. Tenemos, gracias, Mota, tenemos dos solicitudes de Nicaragua Patriot y de Marlon. Vamos a darles la palabra para luego regresar con Jason, que hay algunas dudas sobre esta denuncia que ha hecho la Alianza Ciudadanos por la Libertad, de que se han eliminado por lo menos más de 1.100 centros de votación, que equivaldrían a casi 800.000 votantes. Así que probablemente es importante también que sepan los ciudadanos que se vayan a verificar este fin de semana. Antes, solo le damos brevemente la palabra entonces a Nicaragua Patriot. Adelante. Adelante, Nicaragua Patriot. Bueno, vamos entonces ahora con Marlon. Adelante, Marlon, que también solicitó la palabra. Hola, hola. A ver, Nicaragua Patriot, pues va adelante. Muy buenas noches, muchachos. La verdad es que, como, bueno, ya saben, tengo igual un perfil oculto y con un seudónimo por razones obvias. El tema aquí es que yo escucho la RADE, la que está por aquí, y me sorprende que todavía hayamos o hayan personas, digo, hayamos no, porque no me puedo incluir en ese grupo, pero me sorprende que todavía estemos llamando a verificarnos, me sorprende ver a los obispos llamando a verificarnos. Señores, ¿ustedes se acuerdan cuando en las elecciones del 2011 Fabio Gadea llamaba a que todos votaron masivamente porque con la montaña de votos iba a ser imposible que las elecciones fueran fraudulentas? ¿Y qué pasó? Pusimos dos, tres, cuatro montañas de votos. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, hay algunas veces en las que realmente me decepciona y realmente me preocupa ver que sigamos patinando en la misma melcocha, que sigamos patinando en el mismo lodo, y obviamente nadie quiere una solución bélica, nadie quiere, o sea, hay gente que dice, vamos a la guerra, vamos, y son los primeros que se van a quedar metidos en la casa. Eso es mentira, porque todo el mundo tiene miedo, como decía un compañero hace un momentito. Un participante, no quiero utilizar esa palabra, un participante, y decía, tenemos miedo porque nos meten una bala, todo el mundo tiene miedo, o sea, realmente, probablemente, y no quiero ser pesimista ni ver todas las cosas negras, pero señores, Cuba le llevó 62 años, yo creo que vamos en ese camino porque hay mucha gente que llama, vamos a la calle, y no salen a la calle, o sea, a ver, son los que llaman y nadie sale a la calle, o sea, realmente, la gente tiene miedo, yo no le veo una salida a esto, me disculpan, realmente es primera vez que expreso esto, pero llamar a verificar, ¿para qué? O sea, ¿para qué vas a ir a perder el tiempo a verificarte? ¿para qué vas a ir a votar? Ya pusimos cuatro montañas de votos, y pasó lo mismo, o sea, aquí las soluciones tienen que ser distintas, hay que salirse de la caja, o sea, con todo el respeto, que se merecen todos los que están aquí, pues es mi opinión, y realmente, discúlpeme si tal vez soy un poco pesimista, pero no le veo yo realmente, y más bien ir a poner a la persona a una fila de votaciones o de verificaciones a que se contagien de COVID, cuando saben bien, perfectamente, lo que va a suceder, miren a Ceporel, después ahí está el ejemplo de Ceporel, o sea, en ningún momento declinaron, en ningún momento van, van, dice la Kitty Monterrey, con el candidato que salga, y hay un montón de candidatos presos, o sea, me sorprende esto que está pasando en este país. Gracias, Nicaragua Patriot. Vamos a darle ya por último la palabra a Marlon, para luego regresar con Jason, y después seguimos con los participantes que han solicitado la palabra. Adelante, Marlon. Buenas noches, hermanos de lucha. Un saludo a todos. Evidentemente hay muchas diferencias y opiniones encontradas referente al tema este de la verificación ciudadana. Mi opinión es que verificarse es simplemente parte de la primera función del circo. Pero tengo una pregunta referente a esto. ¿Cuáles son las consecuencias? No sé si hay algún experto en la ley electoral aquí. Yo lo desconozco, por eso estoy haciendo la pregunta. ¿Cuál sería la consecuencia para las personas que no desean verificarse, precisamente al no verificarse, estarán inhibidos de no poder votar realmente? Gracias, Marlon. A ver si Valesca nos está pidiendo la palabra antes de Jason. Adelante, Valesca, para ver si hay alguna respuesta, si ustedes están al tanto de qué consecuencias habría para los ciudadanos que no se verifiquen. Gracias, me escuchan bien. Adelante, perfecto. Quiero saludar y aprovechar que está Kevin aquí, enviarle un abrazo, de verdad, porque sé lo mucho que le ha pasado y tiene un liderazgo que él solito se le ha construido a través de sus redes sociales. Y sobre todo con lo que él dijo, yo he sido una de las chavalas, o sea, yo creo que esto no se trata de una competencia de quién estuvo más en toda esta participación. Yo creo que es importante saber que yo no soy de las personas que dicen vayan y vayan, o sea, yo mañana literalmente voy a ir a verificar. Y por supuesto que tengo miedo, yo creo que sería una locura decir que no tengo miedo de hacerlo. Hace mucho tiempo que no voy por esos lados, como ustedes saben, pero lo voy a hacer, porque es una responsabilidad y creo que también es un ejemplo de mi parte. Y respeto muchísimo a las personas que no lo van a hacer también, porque cada nicaragüense conoce perfectamente su posición. Y en ese sentido, siempre he instado a que quienes de verdad puedan y tengan las posibilidades de ir, el día de mañana lo hagan. Y contestando esto, recordemos que la ley electoral ha cambiado bastante y las personas que no se verifiquen el día de mañana no van a tener oportunidad de votar, porque si no salís en el padrón actualmente no es como antes, que si demostrabas con tu dirección podías votar en el lugar. Ahora no, si no estás en el padrón no podrás hacerlo. Y esto también es política, pues no sabemos lo que va a pasar el día de mañana y comprendo perfectamente las posiciones y las respeto, pero no las comparto. A mí no me parece ridículo que las personas tengan esperanza de poder mejorar esta situación y que tengan esperanza de poder mejorar el momento en el que vivimos. Y mientras hayan personas que tengan esperanza y crean en esta expectativa y en esta opción y en esta alternativa que hemos venido construyendo, por supuesto que la voy a seguir empujando, porque eso también me ha caracterizado a mí desde que nací en abril. Esa es la verdad. Y aunque dentro de la alianza efectivamente estamos en una alianza con Ciudadanos por la Libertad, yo le puedo decir al señor Marvin, eso no coopta mis principios, ni los valores, ni las cosas por las cuales yo me involucré en todo esto de manera orgánica y de manera natural. Eso no lo cambia en nada. Y no me puedo meter a defender tampoco un partido político, ellos lo pueden hacer solos, pero sí voy a defender la esperanza de la gente que tiene muchas ilusiones y que tiene como meta cambiar este país. Si existe una salida mucho más sencilla, yo comparto lo que decía una muchacha que habló, o sea, compartámosla. Yo creo que no es momento de que impongamos, pero tampoco se vale desesperanzar a la gente, porque a veces es mucho más fácil hablar de tristeza y hablar de las complicaciones. Aquí nadie está diciendo que no se va a intentar hacer un fraude. O sea, de eso debemos estar casi que seguro. Pero para eso se construye la estructura electoral, para defender el voto, para que la gente que salga a votar el 7 de noviembre sepa que una vez cumpliendo su compromiso, nosotros vamos a cumplir con el compromiso de defender ese voto. Entonces yo creo que ese es mi aporte. Pues las personas que mañana puedan hacerlo porque creen que en su situación personal lo pueden hacer, háganlo. Y quienes no, pues está bien. Y recordarles que la verificación en línea es solo una herramienta. Si se puede hacer presencial, vaya. Si les sale que están activos, pues algunos sí pueden tomar la decisión de hacerlo o no, pero lo preferible sería que vayan de manera presencial. Gracias. Gracias, Valesca Valle. Jason, sobre esta denuncia que ustedes hicieron de la desaparición de más de 100... Álvaro, sí. Álvaro, mire que Kevin levantó la mano. Tal vez le da a Kevin la oportunidad de hablar. A ver, Kevin, adelante. No, no, tranquilo. No, no, no. Solo estaba diciendo así a ella para que estoy aquí. Darle fuerza. Gracias, Kevin. Jason, sobre esta denuncia entonces que ustedes hicieron de la desaparición de centros de votación, más de 1.100 y alrededor de unos 800.000 votantes. ¿Eso qué significa? Es decir, si a una persona le correspondía votar en el centro educativo, a ver, José Fatoledo de Aguerri, por decirte uno, y resulta que el Consejo Supremo Electoral lo desapareció, ¿qué alternativas tiene? Entonces, ¿cómo debería de proceder según el proceso de verificación? Mira, dentro de las anomalías que nosotros hemos detectado en el tema de la cartografía electoral, hemos notado que diferentes centros de votación, personas que le tocaban en determinados centros de votación, han trasladado a otra distancia, en otros lugares donde no les tocaban. Estos más de 1.100 centros de votación, que también serían efectivamente centros de verificación actualmente, lo que está tratando de realizar es una concentración en determinados lugares para que estos sirvan para la votación misma. Obviamente hay una acumulación en términos de votación en la Junta Receptora de Votos, y eso va a hacer que las personas tengan que trasladarse a una mayor distancia para su centro ahorita de verificación y para su centro de votación. ¿Por qué es importante la verificación? La verificación va a ser importante principalmente para varias cosas. Las personas que se encuentran en el padrón pasivo, que se pueda trasladar al padrón activo, que eso es sumamente importante. ¿Por qué eso es importante? Sencillo. Porque el Consejo Supremo Electoral, en la medida que tenga más personas en el padrón activo, debe de imprimir más actas y más boletas para personas que están obviamente en el padrón activo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, llegamos a conquistar el voto masivo que nosotros hemos llamado, como va a haber una masividad de personas, no va a haber boletas y actas para esas personas que vayan de más de los que no se han verificado. Lo otro, ¿para qué funciona esto? Sencillo. Para que las personas que de alguna manera han desplazado su lugar natural, donde han verificado, donde han votado, reafirmen que su lugar más favorable para realizar la votación es el lugar donde ellos se sienten más cómodos, donde les quede más cerca, por así decirlo. Esto es importante porque el día de las elecciones, esta es mi segunda elección, mi primera participando como tal, dentro de una organización política, es importante para que el día de la votación las personas sepan dónde tienen que ir a depositar el voto y obviamente tratar de evitar el fraude, el robo de la vida electoral. Yo estoy claro, Álvaro, y yo creo que comparto muchas de las opiniones, que las condiciones se miran adversas, que las condiciones se miran difíciles, pero acá también hay una mayoría de nicaragüenses que quieren luchar, que quieren luchar, que quieren una vocación de cambio. Yo no pretendo hablar por las personas exiliadas, yo no pretendo hablar por las personas que estuvieron en los tranques, yo lo único que pretendo es tratar de luchar por un mejor país, pretendo tratar de conquistar una mejor opción para los nicaragüenses en general, no solamente para un segmento de la población, sino en general, porque la nicaragua al final es de todos, y sobre todo aprovechar estas circunstancias electorales que hay. Vean, uno no sabe el día de mañana si después de la verificación hay una motivación de la gente para salir a otra. También puede ser al revés, quién sabe, pero definitivamente tirar la moneda al aire y ver qué va a pasar no es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es una cuestión de voluntad, y es decir, la voluntad está en que la mayoría de los nicaragüenses salgan. No es posible que haya una minoría organizada que sí va a salir, y que hay una mayoría que es anti-sandinista, hay una mayoría que es anti, por lo menos el régimen del Estado actual, no vaya a salir. Lo que decía el colega Rick, me parece que era, que hay que salir a defender los centros de votación, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Que suena fácil, fácil. La práctica es complicado, por supuesto que lo es, y es que sacar a un régimen no es fácil. Si alguno está pretendiendo que Daniel Ortega va a salir porque nadie lo quiere, porque la mayoría de los nicaragüenses lo rechazan, pero la mayoría de los nicaragüenses prefieren estar en sus casas o prefieren a ver qué pasa, Daniel Ortega no se va a ir. Yo comprendo que hay apatía, yo comprendo que hay señalamientos del proceso mismo, pero es parte de la dinámica electoral. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es salir el día de mañana con nuestros familiares, con nuestros amigos, con el vecino, decirle, hombre, vamos a verificarnos. No cuesta nada, ni siquiera está votando, pero por lo menos está demostrando que hay una mayoría movilizándose en la calle. Ahora, Jason, la duda que tengo es sobre lo de la desaparición de los centros de votación. Es decir, el tema de verificación acaso no debería de ser de que aunque el Consejo Electoral haya desaparecido el centro de votación o a los votantes de X centro de votación, pero acaso que un proceso de verificación no debería de servir para que la gente llegue y reafirmar que está ahí y no tener que ir a ser víctima del ratón loco. Es decir, no someterse a ir a ese otro centro de votación donde dice el Consejo Electoral que debes estar, sino reafirmar que te corresponde en ese que está a dos cuadras de tu casa. No funciona para eso. Ok, por eso es importante lo siguiente. Nosotros hemos introducido quejas a la cartografía, a la misma vez que dentro del calendario electoral está la capacidad de impugnar el tema del padrón, porque hay una publicación provisional y hay una publicación definitiva del padrón electoral. Y esa publicación definitiva del padrón electoral, Álvaro, va a ser una vez haya terminado el proceso de verificación y tengamos claro quién está en el padrón pasivo y quién está en el padrón activo. También para qué es importante esto, Álvaro, sencillo. Aquella frase bastante usada y que en la práctica ha pasado, que los muertos también votan. Aquellos nicaragüenses que hayan fallecido en estos últimos años, también es necesario que de alguna manera vaya un familiar para que saque a su familiar del padrón. Eso es importante. Y obviamente con este tema de la supresión que ha habido de las más de 1.100 centros de votación, es por eso que es importante el tema. De la impugnación que nosotros metimos a la cartografía, a la misma vez va a ser importante la publicación final del padrón electoral. Por eso el llamado a la verificación es importante. Uno, para salir del padrón pasivo. Dos, para aquellas personas que se encuentren en el padrón y que hayan fallecido, quitarlas del padrón, porque obviamente son personas que están fallecidas. Y tres, para eso último que vos acabas de decir. Miren, señores del Consejo Supremo Electoral, a mí me toca más cómodo aquí. Yo siempre he votado aquí y es aquí donde quiero verificarme y es aquí donde voy a votar. Ok, bueno, solo por aclaración, a ver si nos explicás quiénes estarían en el padrón activo y quiénes estarían en el padrón pasivo. A ver, en el padrón activo están las personas que han ejercido en las últimas elecciones su derecho al voto. Y en el padrón pasivo, obviamente, están las personas que no han ejercido su derecho al voto. Y obviamente, ahorita también hay nicaragüenses jóvenes que es su primer proceso electoral o que están sacando su cédula por primera vez y esta va a ser su primera jornada electoral. Y eso es importante para la verificación, para saber dónde es que le toca el lugar del día de la votación. Entonces, básicamente eso, la persona que está en el padrón pasivo es la persona que no ha ejercido su derecho al voto en las últimas elecciones. La persona que está en el padrón activo es quienes sí han hecho lo contrario, quienes han votado. Entonces, es importante salir de ese padrón pasivo para que el Consejo Supremo Electoral pueda imprimir más actas, pueda imprimir más boletas en el caso de que, obviamente, la población nicaragüense se anime en una votación masiva. Bueno, muchas gracias, Jason. Gracias, Marvin. Gracias a todas las personas, a Kevin, a Valesca y a todas las personas que se pudieron conectar con nosotros y opinar. Es importante abrir estos espacios para nosotros como medio de comunicación, para nuestros seguidores en Twitter, en este caso, en este Twitter Space. También es importante, pues, escuchar las opiniones distintas en un ambiente de respeto, como siempre promovemos, y nos encanta, pues, que nos estamos inaugurando con un debate suficientemente amplio, respetuoso, de un tema que es importante, trascendental. Cada quien tomará la decisión que corresponda, que considere apropiada para este sábado y domingo, si ir o no irse a verificar. Aquí hemos tratado de poner, pues, los dos puntos de vista y por eso agradecemos ampliamente la apertura de Jason de conversar, de responder, incluso a los cuestionamientos de otros seguidores de Twitter, que están también aquí, como Marvin, que, bueno, desde el exilio, tienen una posición también activa en contra de la dictadura. Muchas gracias a ustedes, muchachos, muchachas. Buenas noches a todos y todas. Que se cuiden. Gracias también. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron, que opinaron. Aquí hay algunos que nos habían pedido la palabra y no se los pudimos dar por cuestiones de tiempo y luego ya quitaron su solicitud. Pero, por supuesto, que esperamos sigan participando en estas charlas abiertas que vamos a realizar sobre estos temas que son de interés nacional, que nos ayudan a hacer debate, a conversar ampliamente sobre distintos tópicos, pues, que nos competen a los nicaragüenses. Gracias. Hemos visto también algunos perfiles que se identifican claramente con el Frente Sandinista. Por supuesto que agradecemos su participación aquí y ojalá, pues, pudieran ustedes también en algún momento debatir con nosotros, discutir con el resto de seguidores como siempre insistimos de manera respetuosa. Gracias por su presencia a todos y todas. Nos vemos más adelante. Vamos a tratar de poner esta conversación que tuvimos acá en nuestras plataformas de podcast para que estén pendientes también y que ahí puedan ustedes también compartirlas en sus redes. Recuerden que esta aplicación de Twitter Space únicamente nos permite hacerlo en vivo y lo que hemos tratado de hacer es grabarlo para que para que quede pues ya en nuestras plataformas, pero Twitter solamente nos permite hacerlo en directo. Los que participaron, participaron y así deberían de quedar, pero nosotros lo vamos a subir grabado en nuestras plataformas. Gracias, pues, por su participación. Nos vemos en otro Twitter Space aquí en Artículo 66. Yo soy Álvaro Navarro y por supuesto que seguimos ejerciendo nuestro derecho a informar. Nos vemos. Nos vemos.